Muy buenos días, entonces, campuceros. Este es el reto Rubik Cubot. La idea de este reto fue precisamente desarrollar una plataforma robótica para que los campuceros pudiesen hacer un algoritmo que resolviera este RuboCubic. Pero hoy vamos a empezar con Víctor Julio Molano, uno de nuestros campuceros que es un experto resolviendo el RuboCubic. Se los presento. ¿Cómo está, Víctor Julio? Bien, gracias. Bueno, no sé si la cámara lo capte muy bien, pero bueno, ahí está saludando. Tenemos una cámara vista sobre las manos de Víctor Julio y lo que queremos es ver cómo él resuelve este cubo. Entonces, queremos contabilizarle un poco el tiempo. Entonces, vamos a hacer un conteo regresivo. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Tranquilos, todo es tiempo real. No se está acelerando ninguna cámara. ¿Cuál es tu impresión? No, gracias. Bueno, un aplauso, por favor, para Víctor Julio. Lo acaba de resolver en exactamente 37 segundos. Bueno, muchas gracias, Víctor Julio. Si quiere quedarse un rato por ahí para que nos enseñe, muy agradecido. ¿Quieren otra demostración? ¿Con una sola mano? Bueno, hagamos una demostración con una sola mano. Yo se lo desenrollo. Hace poco hice esto mismo y él me dijo, ya. Pero, pues, yo no soy experto, entonces, bueno. Vamos a ver a Víctor Julio con una sola mano resolviéndolo. Tres, dos, uno, ya. Tranquilo, no tiemble. Gracias. 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 Bueno, un aplauso para Víctor Julio y su mano izquierda. Lo acaba de resolver en un minuto veintidós segundos. Bueno, Víctor Julio, muchas gracias. Bueno, ahora queremos presentarles a este robot, que es el Rubik Q-Bot. Es el robot que desarrolló el área y que realmente no puede hacer lo que hace Víctor Julio. Lo hace de una manera mucho más lenta, lo hace de alguna manera un poco torpe. Vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿cuál era el objetivo de este robot? El objetivo del robot es que, como vamos a verlo ahorita en la cámara. Bueno, entonces, quiero presentarles el robot. Ahí hay una vista superior de lo que es el robot. El robot consta de esto. Cuatro de estos. Esto se le llama normalmente en robótica un gripper o un efector final, que es básicamente una pinza que puede tener un robot manipulador en la parte final para manipular objetos. Este tiene dos funciones, nosotros lo llamamos grados de libertad y uno es el siguiente, que es abrir y cerrar. Y el otro es simplemente un grado de libertad de rotación, que es el siguiente. Entonces, al combinar estos dos posibles movimientos, el de abrir y cerrar, pues construimos este robot que está acá con unos grippers un poco más grandes, ya que el cubo que teníamos ahí era un poco más grande. Aquí se puede ver un primer prototipo con el que trabajábamos con un cubo Rubik más pequeño. Este estaba diseñado precisamente para poder agarrarlo. Como es tan pequeño, y no sé si ustedes lo notaron en el video de Víctor Julio, hay momentos en el que rotar no es fácil para hacer un cambio de ángulo. Si roto la cara superior y luego quiero rotar una cara lateral, necesito encajar perfectamente la cara superior para poder girar la cara lateral. Resulta que este robot tiene ciertas, pues al ser muy pequeño el cubo, tiene ciertos problemas. Este robot, en cambio, también presenta los mismos problemas, solo que es más grande y se puede ver mucho mejor en la pantalla. Pero bueno, igual está plenamente funcional. Uno de sus grippers es este, otro este, otro este y otro este que está por acá. Vamos a hacer una pequeña demostración, tal vez con este gripper de acá. Vamos a ver cómo se abre, cómo se cierra y cómo gira. Entonces, Raúl, por favor. Entonces, en estos momentos vemos que el gripper está cerrado y está tomando el cubo en una de sus caras laterales. Parece que hay un pequeñito problema con el software. Claro. Quatro, cinco, cinco. Bueno, no sabemos qué pasa. Gracias. 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 Bueno, parece que hay un problema. Es posible que sea la batería que se haya descargado. Entonces, vamos a verificar un momento. Les pido paciencia. Gracias. Bueno, la demostración la vamos a dejar un poquito más adelante, mientras miramos qué hacer con el problema que se presenta. Como les dije, la idea es que los campuseros diseñaran un algoritmo que resolviera este cubo. Voy a presentarles a los dos únicos concursantes que están. Entonces, quisiera que ellos nos contaran cómo resolvieron este problema, pues cómo programaron su algoritmo, por decirlo así, y cómo lo van a implementar luego aquí sobre el robot. Entonces, por favor. Tenemos aquí a Nicolás y a Raúl. Entonces, por favor, un aplauso para ellos dos. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar a contarnos? Nicolás, por favor. Bueno, Raúl. Bueno, primero que todo nosotros pertenecemos al grupo de electrónica de robótica aplicada era de la UIS. Cuando supimos del reto Rubik, lo primero que se nos vino a la cabeza fue la manera de aprender a solucionarlo para de esa manera poder ingresar el software. Como no se sabía en un principio cómo iba a ser la plataforma ni en qué lenguaje se iba a desarrollar, lo primero que hicimos fue ver páginas de internet, métodos de solución y aprender a resolverlo. En ese proceso duramos aproximadamente unas tres semanas aprendiéndolo a resolver. Una vez lo teníamos resuelto, lo montamos en un microcontrolador, lo conectamos por hiperterminal y de ahí cada uno de nosotros entonces empezó a hacer, basado en el algoritmo principal, tratar de hacer las optimizaciones para no repetir pasos, porque nos dábamos cuenta de eso. Entonces ahí es donde se diferencian los dos códigos. En el caso de Nicolás, es un código optimizado tanto en la cantidad de pasos a mover como en la optimización en la plataforma mecánica, puesto que es muy diferente manejar las manos, mover las caras que estar limitado a cuatro ejes de giro. Entonces en mi caso no está optimizado, lo resuelve, se va a demorar muchísimo más tiempo. Aún no sabemos con la plataforma cuánto tiempo se demore. En simulaciones, suponiendo que cada servo se demora un segundo, en mi caso se demora aproximadamente unos 20 minutos resolviendo todo el cubo. En el caso de Nicolás, todavía no lo hemos simulado en tiempo real, puede mejorar el tiempo. Entonces esa es la diferencia entre los dos códigos y pues vamos a ver cuál de los dos se comporta mejor con la plataforma mecánica que tenemos acá. Bueno, como les comentaba mi compañero, básicamente pues uno tiene que tener digamos una memoria de dónde están las caras y para poder saber qué movimientos tiene que ejecutar. Entonces lo que se trabajó para esto fue hacer un desarrollo del Rubik, como si uno desarrollara un cubo normal y pues esa matriz se ingresó al programa. Lo cual también pues para poder simular los movimientos requirió todos los algoritmos de que si yo muevo la cara lateral entonces tales filas cambian por tales otras, esta fila se vuelve columna, etc. En eso pues fue lo que más o menos trabajamos la semana pasada y ya aquí en Campus Party fue cuando nos dividimos, cada uno tomó su lado y cada uno pues empezó a hacer el programa para que lo implementara en el robot ya conociendo más o menos la plataforma en la que se iba a trabajar. Bueno, tuvimos algunos también digamos retrasos que no nos permitieron optimizar más el código empezando pues uno fue por ejemplo que nosotros lo habíamos desarrollado en C y pues la solución final se pide en MATLAB. Son muy parecidos, es claro, pero aún así hay que cambiar sintaxis, uno tiene que eliminar paréntesis, tiene que, no sé, que las matrices no arrancan en cero sino arrancan en uno. Que si yo quería volver a hacer, pues volver a mirar en hiperterminal que pues obviamente no iba a ser en hiperterminal sino en el prompt de MATLAB, me tocaba buscar la función, yo personalmente no me la sabía. Entonces tocó buscarla, tocó mirar cómo se guardaba en un archivo. Eso digamos que nos quitó bastante tiempo revisando cómo se podía volver a verificar que el código estaba ejecutando y bueno pues eso fue lo que estuvimos trabajando estos últimos dos días casi que de corrido. Bueno, gracias Nicolás, gracias Raúl. Bueno, como ya vieron ya recuperamos el robot. Si vieron la falla que se presentó ahorita cuando giró fue porque precisamente este gripper estaba tomando la cara desde la parte superior e inferior y estos dos horizontales también lo estaban tomando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él quiso girar esta presión que le hacía esta parte del gripper acá y esta presión que también hacía aquí impedía que la cara girara, por eso giró todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pues tal vez mover gripper a gripper, abrir este, girarlo, volver a coger, luego abrir este, girarlo, volver a coger y mirar después pues la posición original. Nicolás dice que así está el código de él, una de las mayores dificultades de ese mecanismo es cuando requerimos mover la cara superior o la inferior, puesto que se requieren bastantes movimientos y hay una parte muy delicada al momento de hacer ese paso en el cual vimos que mecánicamente solamente se puede tener con una sola pinza. Entonces ese punto es bastante crítico para nosotros. Esos pasos dependen específicamente de cómo se haya desordenado el cubo. Entonces esperamos que la cantidad de veces que nos toque hacer rotación de cara sea la mínima posible. Es una de las mayores limitantes y digamos el punto débil del método. Bueno, muchas gracias. Bueno, básicamente para hacer un poco más sencilla la programación de ellos, del algoritmo que ellos hicieron, nuestro robot funciona simple y básicamente con dos funciones. Una función que le dice al gripper, abra y cierre en el momento dado. Entonces mi argumento de entrada de esa función es cuál de los cuatro grippers quiero mover y qué es lo que quiero hacer. Si quiero abrir o quiero cerrar. Entonces es una función bastante sencilla. Abro o cierro y de acuerdo a cuál gripper quiero manejar. Y otra función, la segunda, que es simplemente si quiero darle cierto ángulo, entonces le digo gire, le digo gire 90, gire 120, gire 180, perdón, gire 90, gire 180 o gire 270. Esas son las tres posibilidades. Claramente si yo quiero girar el cubo 45 grados lo podría hacer, pero ¿qué pasa? En el siguiente movimiento puede que se genere un error porque si el cubo está 45 grados torcido, los otros grippers no tienen nada que hacer ahí. Bien. Entonces, bueno, vamos a girar el gripper de allá, tal vez 90 grados. Eso fue 180. Bueno, entonces denme una posición de 270. Ahora sí, ciérralo. Juicioso. Bueno, como les comenté al comienzo, la mecánica de este robot, claramente armado en tres o cuatro días, no tiene los mayores estándares. Entonces siempre hay que darle cierto pequeño ajuste manual para evitar precisamente que existan unos problemas. ¿Qué pasa cuando existen esos problemas? Resulta que estos motores, cuando estos motores sienten una sobrecarga en la carga que están manejando, ellos automáticamente se traban y se quedan parados en ese valor. Eso se llama un control de torque. Entonces simplemente cuando la corriente que están manejando esos motores empieza a subir a cierto valor, ellos simplemente dicen no puedo más y quedan quietos. Esa es una forma de proteger muchos de los sistemas robóticos que uno diseña. Gírelo, por favor. No, porque solo va a girar ese. Para agarrarlo y que todo quede en la posición original, que se llamaría la posición de home. 80, 90, yo qué sé. Que quede vertical. Más juicioso. Bueno, ahora si cierre, por favor. Bueno. Entonces, pues siendo así, yo creo que lo siguiente es simplemente darle la batuta a cualquiera de ustedes dos que quiera resolverlo y que simplemente lo hagan. Entonces queremos ver quién va a primeras y quién lo quiere hacer y allá tiene sus funciones. Simplemente instale su algoritmo y verifíquelo. Cabe aclarar que como no hay sistema de alimentación de cómo son las posiciones originales, es imposible solucionarlo sin grabar la matriz. Entonces hubiera sido más fácil con el cubo por fuera. Ahora va a tocar mirar las caras para poderlas ingresar. Bueno, desde un inicio se les comentó a los campuseros que una de las reglas era precisamente resolver todo el cubo. En el tiempo que tenemos hoy, no creo que lleguemos a hacerlo. Tal vez ni las baterías nos van a dar. Ya estamos recargando otro poder de baterías. Sin embargo, vamos a dar un tiempo límite para que se resuelva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después de eso vamos a contar cada una de las caras y a cada una de las caras le vamos a asignar un color, como claramente son. Color naranja, color verde, color blanco, color amarillo, color azul y color rojo. Lo que vamos a hacer después de que se acabe justo este tiempo es parar, sacar el cubo y vamos a contar la mayor cantidad de coincidencias de colores en cada cara. Si está toda una cara resuelta, es decir, tendrá nueve colores, pues perfecto, porque entonces vamos contando en ese caso nueve puntos. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente al final resolvemos y miramos cuál de las caras, por ejemplo, tiene el mayor número de azules. Entonces esa vendría a ser la cara azul no resuelta. Luego miramos cuál cara tiene el máximo número de rojos. Esa vendría a ser la cara roja no resuelta. ¿Qué pasa si se presenta, por ejemplo, un empate? Es decir, si en una misma cara hay, por ejemplo, un color verde, cuatro azules y cuatro rojos. En ese momento lo único que haremos es precisamente presentar un empate, entonces vamos a dar la mitad de puntos por esa cara. ¿Bien? Entonces el tiempo destinado pues para que ellos resuelvan el problema, pues va a ser de 20 minutos por cada uno. Tranquilo que usted puede entrar, puede manipularlo. Nosotros vamos a estar aquí para darle soporte. Entonces, bueno, cuando usted quiera nos puede avisar. Gracias. 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 Bueno, cabe mencionar que aunque son competidores como que no se suelta el uno al otro, ¿no? Bueno, Nicolás quiere mostrarles a ustedes cómo se va llenando la matriz precisamente cara por cara. Gracias. Bueno, ahí vamos a darle, soltarlo, bien. Entonces ahí se puede ver que está la matriz de alguna vez de las que yo estuve haciendo de pruebas. Estos de acá, estos nueve centrales son la parte inferior. Esta sería la cara derecha, esta sería la cara superior, esta es la cara trasera, la cara delantera y la cara izquierda. Entonces, pues, para empezar, vamos a ingresar la matriz. Entonces, Raúl pues me la va a dictar. A ver, blanco arriba. ¿Sería blanco? ¿Sería blanco? ¿Blanca? ¿Blanca? No, pues, blanco. Ah, sí, pues, víctima. ¿Se aporta como la recta? ¿Sería blanco arriba. ¿Vale? umbra. Gracias. Yo arranco acá, esa es la superior, la inferior es esta, la primera otra vez, otra vez, morado, verde, amarillo, amarillo, rojo, verde, morado, blanco, rojo, naranja, rojo, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, 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 blanco, blanco, morado, amarillo, rojo, rojo, verde, blanco, rojo, verde, amarillo, amarillo, morada, amarillo, amarillo, morado, amarillo, amarillo, rojo, laranja, vera, verde, rojo, amarillo, Gracias. Bueno, entonces, como pueden ver, pues lo que hicimos fue montar la matriz, donde hay B es verde, A es amarillo, R es rojo, B es blanco y M es azul. ¿Por qué M? Pues porque azul y amarillo no se pueden ambas con A, entonces estamos asumiendo que el azul es morado, solo por software, como poder entenderlo. Bueno, como pueden ver, la matriz del cubo se llama una función que se llama CubeSolver, el cual entrega tres variables, bueno, tres grupos de datos, que son los movimientos calculados, el tiempo y los movimientos limpios. Es decir, cuando uno genera el código, como lo estoy haciendo, él genera más movimientos de la cuenta, por ejemplo, puede generar en algún momento gire derecha horario y el siguiente es derecha antihorario, lo cual significa que no hizo nada. Pero, pues eso obviamente consume tiempo, entonces la optimización que se hizo ya saca menos pasos que es los movimientos calculados. Y esos movimientos calculados pasan a una traducción a hardware, que es la que ya hace que, bueno, que si yo necesito mover el lado derecho, y el lado derecho, entonces el gripper está a 180 grados, significa que entonces primero lo tengo que pasar a 90, y ahí sí girarlo otra vez a 180, pero para pasarlo a 90 tengo que abrir el gripper, girarlo, cerrarlo, girar, volver a abrir para liberar. Y así sucesivamente. Bueno, y recemos. Así. Entonces, pues vamos a introducir el... Espere, aseguro que estén en las posiciones que son. No grip, giro. Giro. Así. Entonces, los vamos a ubicar inicialmente a todos en 180 grados. Para eso entonces está la función que crearon los del robot, que se llama giro. Como verán, aparte del problema de la demora en solución, también cada llamado a la función se va a demorar un tiempo. Entonces, eso nos está aumentando mucho más el tiempo de ejecución de lo que teníamos esperado. O sea, en 20 minutos no se va a resolver. Pero bueno. Ese ya estaba en la posición. Listo. Y procedemos entonces a montar el cubo. La frontal es la que tiene verde y la superior es la que tiene rojo. Y la lateral derecha es blanco. Supuestamente está abierta. Ah, la 1 está abierta. ¿Cuál está cerrada? Y la 4. Entonces, vamos a empezar a cerrarlas una a una. La frontal primero. Buenas. Eso. La izquierda. La posterior. Y finalmente la derecha. Entonces, como les decía, primero se hace el llamado a kubesolver. Kubesolver, curiosamente tiene la matriz. Esto no debería estar pasando. Ah, hijo de puche. Déjame un segundo verifico una cosa. Creo que los últimos datos. Creo que no le di guardar antes de pasar los archivos. Sí, efectivamente no le di guardar antes de pasar los archivos. No, no, tranquilo. Voy a volver a pasar los archivos, pero pues conservamos el archivo principal. No tenemos que volver a dictar la matriz. Menos mal. No, 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 no. No, no, no. smoke gun 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 Gracias. 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 Listo. Ahora sí. Qué pena la demora. Bueno. Uno, dos, tres. Como pueden ver, se generan todos los pasos. Y se están generando más pasos de la cuenta, lo cual significa que está mal dictado. Pues me la dictó mal porque cómo se van a generar 14 mil pasos. Primer intento fallido. Perdónen. No. No, no. No. No, no. 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 naranja, amarillo, verde, amarillo, blanco, morado, morado, amarillo, rojo, rojo, verde, blanco, verde, amarillo, morado, amarillo, rojo. La frontal, la línea de abajo, naranja, naranja, rojo. Este es naranja, 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 rojo. Este es blanco, verde, rojo, verde, amarillo, blanco. Aquí yo veo. Ahí está el azul. Este es azul, naranja, blanco. Ah, no, este es naranja, no está bien. Azul, este es naranja. Y este es blanco, blanco, naranja. Ah, está hoja. Ah, está cuando te trayo. Ah, está bien. erlebtez. Ah, está bien. 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 Gracias. 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 10 minutos de su prueba, le quedan otros 10. Gracias. 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 5 minutos. Gracias. 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 Nicolás, le queda un minuto. Gracias. 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 Listo, Nicolás. Muchas gracias. 9 intentos, pues 9 corridas B. Entonces, ¿sigue usted? Ok. Pero, entonces, ¿esto ya es lo suyo? Pues, es la transferencia del archivo que tenemos nosotros a Malab. Entonces, hay un error en la transferencia. Entonces, voy a mirar si es... Bueno, pues como vimos, parece que hay un problema con el algoritmo. Ahora el turno es para Raúl. Él va a hacer primero una verificación de que el código se haya llegado correctamente. Y no entendí muy bien, pero tiene que hacer una transferencia del código para que lo entienda al computador, pero porque está aquí en otro computador. Pero bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Entonces empezamos a contar. Ya. Gracias. 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 3 minutos. Raúl. 2 minutos. 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 Gracias. 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 Le quedan tres minutos. Gracias. 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 Un minuto. Gracias. 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 Lo siento. Bueno. No, porque es que estaba planeado para 20 participantes. Se imagina donde hubieran sido verdad los 20. Bueno, no. Eh... Mmm... Ah. ¿Qué pasa? ¿En el vídeo? Ah, sí. Pues, quisiéramos tener también como los códigos como para revisarlos por encima. Sí. Entonces, ahorita, no sé, nos pasan una memoria o algo así. ¿Vale? Eh... Nada. Pues, gracias por participar. Igual, me parece bastante, de verdad, chévere que todo el montón de gente que se inscribió que fueron 20 personas, solo ustedes dos, aparte de todos los concursos que sé que ustedes también están trabajando, que solo ustedes dos se le midieran a esta cosa de verdad tan compleja. Entonces, la verdad, los felicito y, por favor, pues, un aplauso. Y, pues, gracias. Y un aplauso para los diseñadores y programadores del robot. Gracias. Ay... ¿No? ¿Cut? No. ¿Cut? ¿No? ¿No? ¿Puedes irte a comer tranquila? No, podemos irnos a comer tranquila. gracias